¡Ole tú, yeah! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Hijo de la Joana, su vida lo que más quiere Con vuestro amor no hay que cuenta, pues el amor no duele Con el paso de los años, de la voz se hace más duerme Y tu padre es el santi, y tu padre la cambié Ellos se sienten opulosos, pero pues mi hijo de tu eres Camelando con tus hermanos y a tu familia también Yo le canto a lima, eh, que yo le dole, yo le culole Yo le canto a lima, eh, que yo le dole, yo le culole Yo le canto a lima, eh, que yo le dole, yo le culole Con eso que me muevo, eh, que yo le dole Es conmigo siempre acá Mi cuñado gran, mi cuñado gran, mi cuñado gran Yo quiero mucho a mis hermanos, a mis hermanos mucho los quiero A mi hermano a vestir, a mi hermano jugando Cuanto los cabelos, a mi hermano a la seré Quítame mi dedo, quítame mi dedo Qué guapaba, cuando la veo no me pasa Mi sobrina la baineri Qué guapaba, cuando la veo no me pasa Mi sobrina la baineri Qué guapaba Qué guapaba, cuando la veo no me pasa Mi sobrina la baineri Qué guapaba, cuando la veo no me pasa Mi sobrina la baineri Qué guapaba Mi sueño se sabe, mi sueño a la dole Yo le dole, yo le dole, yo le dole Yo le dole, yo le dole, yo le dole ¡Viva! Yo le canto a lima, eh, que yo le dole, yo le dole, yo le dole Yo le dole, yo le dole, yo le dole Yo le dole, yo le dole, yo le dole Yo le dole, yo le dole Yo le dole, yo le dole, yo le dole Yo le dole, yo le dole Yo le dole, yo le dole, yo le dole Yo le dole, yo le dole Yo le dole, yo le dole, yo le dole 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 Yo le dole, yo le dole, yo le dole Yo le dole, yo le dole, yo le dole, yo le dole Gracias por ver el video.